Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de esta emergencia que está viviendo toda la región y en particular justamente la provincia del Chaco. En estas últimas horas la provincia ha firmado justamente un convenio con Nación para poder recibir aún más fondos para combatir el riesgo ignio que hay aquí en la provincia del Chaco. En este sentido, la provincia continúa, todo el mapa del territorio provincial continúa en un riesgo extremo de incendios en nuestra provincia. Noticiero 9 en la mañana, el día de hoy ha dialogado con el subsecretario de Ambiente de la provincia del Chaco, Tomás Camaraza, para conocer exactamente en qué se va a basar justamente esta ayuda de Nación para combatir incendios y por supuesto también cómo está afectando esta sequía a la biodiversidad de nuestra provincia. La preocupación es la situación ambiental, tanto en materia ígnea como hídrica. Estamos ya atravesando el cuarto año de sequía consecutiva en una situación prácticamente sin precedentes en la historia de la provincia. Con muchísimo compromiso en materia de provisión de agua, en materia de almacenamiento de humedad en el suelo, en materia también de cultivos, de la bajante del río. En fin, es una situación compleja que la previsión climática que tenemos, de parte por lo menos de nuestra dirección de cambio climático, es que esta situación se va a mantener hasta el final del verano. Entonces, bueno, ayer por mandato al gobernador también nuevamente nuevas medidas para hacer frente a esta situación y dar respuesta a la población ante este panorama bastante crítico. Una suplementación en lo que es provisión de agua a comunidades tanto urbanas como rurales, en servicios de acarreo de agua para paliar por ahí la situación de déficit hídrico, concretamente. Nuevamente también estamos hablando del decreto de adhesión a la emergencia ígnea nacional, en el marco del cual hemos conseguido con el Ministerio de Ambiente financiamiento por 257 millones de pesos para equipar a las brigadas forestales que hemos creado también acá desde el Ministerio de Ambiente para hacer frente a la situación de incendios que afortunadamente, por lo menos hasta el momento, está controlada. No tenemos la situación que hemos visto el verano pasado, pero bueno, no podemos perder pisada porque el panorama que vemos, por lo menos en materia de previsión climática, no es alentador respecto a la posibilidad de incendios de la provincia. Simplemente a veces una botella de vidrio o una lata de aluminio que queda tirada en un pastizal puede generar un incendio de manera no intencional, pero bueno, también sabemos que la gran mayoría de los incendios son intencionales y que esta es una práctica que tenemos que ir dejando de desarrollar, que causa gravísimos impactos y sobre todo en un contexto como el que estamos actualmente, no solamente en materia de prevención de fuego, sino también tenemos que ser responsables de toda la ciudadanía en el consumo del agua ante la situación que tenemos porque tenemos comprometida, digamos, el nivel del Paraná, no permite quizás el funcionamiento normal, digamos, de estas situaciones, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el recurso, sabiendo que la prioridad siempre es que el agua para consumo humano esté asegurada, que por suerte está en esos caminos, pero bueno, sabemos que el recurso hay que cuidarlo.